Si me miran enrifado, es porque soy un soldado Y soy la mano derecha de aquel hombre que tanto ya han mencionado Listos pa' cualquier encargo y encaliente al que la caga lo alineamos Y de guasabes doy a la orden del señor México 15, Rolando, siempre pendiente del radio No importamos la camisa de la empresa y esa nunca la quitamos La está como ave equipada y no me miran el vidrio polarizado Y traigo un patrullón La gente está al tendón Y cuando me miran que ando festejando suena un corrido perrón Eso sí, muy loco, nunca ando, prefiero andar tranquilo Y de palabras hoy Si dije, se cumplió Y seguimos a la ofensiva Duro grupo la ofensa Y la bajada en el cinto Este es el 45 Y mis iniciales en las cachas Y la clave no la digo Las botanas van bien puestas Falta abajo de negro siempre me he visto Muy claro ya quedó No cabe la traición Y si la confianza un día me brindara un gol Y hasta respondo yo Me veré en ciudad Y a veces por el rancho La sierra es de mis gustos Que baile el caballón Y de guasave soy Ojeh a mi Ojeh a mi Ojeh a mi Ojeh a mi Ojeh a mi